hola amigos hoy los encontramos aquí en frente de la dirección general de centro penales y aquí usted puede recibir su certificado de antecedentes penales claro que sí para su trabajo para empleo y solamente para tenerlo verdad y en la mano porque si aquí mira y lo que uno tiene que hacer es tiene que ingresar al portal simple sd simple sd y allí usted puede hacer su trámite puede pagar cancelar y hacerlo virtual pero también puede hacer su cita su cita y por lo tanto ahorita las citas del cada vez que yo me metido hay cita para el siguiente día o si usted necesita una cita para mañana hágala hoy hágala hoy claro que sí y con eso dicho vamos a ir a caminar a dar la vuelta por esta área está ubicada aquí en san salvador cerca del parque infantil y vamos a ir a dar la vuelta a ver lo que vemos vamos a ver lo que podemos ver amigos esta es la calle Don Rúa la calle Don Rúa aquí y lo que puedo ver al otro lado es la PDDH claro que sí miren nada más la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y hay baú no mire pues y hay que ponerse vamos a ver amigos como se llama este redondel we're gonna go see my friends and see what is the name of this roundabout aquí los carros no respetan amigos the cars don't respect I mean look that's where I was crossing right there amigos the only indication is that here is this statue and this record josé martin patria is humanity miren los mangos amigos miren los mangos so aparentemente este redondel this roundabout se llama josé martin patria es humanidad aquí amigos vamos a caminar otra vez en frente de la pdh la defensa de los derechos humanos pero ellos tienen mala fama de de proteger solo los derechos de los pandilleros y de la gente honrada no los protegen esta es la fama que tiene la pdh vamos a seguir amigos so i'm going to keep going uh if there's uh more buildings there's more to see hay más que ver vamos ahora amigos amigos aquí en el salvador con el reordenamiento ya hay paradas de bus asignadas y tienen los rótulos como este pero ahora sí ha mejorado un poco los buses los micro buses ya casi no paran a donde no tienen que parar la verdad si paran noventa por ciento a donde si tienen que parar pero todavía no es un trabajo en progreso claro que sí allí amigos se pueden ver a la empresa el rosario el rosario creo que esta es una de sus circunstancias principales creo que esta es una de sus principales principales creo que esta es una de sus principales principales creo que esta es una de sus principales principales creo que esta es una de sus principales creo que esta es una de sus principales creo que esta es una de sus principales y déjame decirte, huele delicioso, huele delicioso, claro que sí, el rosario y en ese rumbo está el parque infantil